poco a poco, así que un abrazo grande para Ricardo Cazares, ¿no? Oigan, y en otros temas, fíjense que platicamos con Maricler Hart, ahí andaba la Maricler muy guapa, pero estamos en vivo, ¿eh? Acuérdense que hoy estamos en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Y fíjense que, pues ya saben que Maricler, que si cortó con José Manuel, que si no cortó con José Manuel, ella dice que sí, pero que sigue estando José Manuel muy presente en su vida. Como que nada más de título cortaron, pero como que simbólicamente siguen juntos, como que ahí siguen para todos lados. La cosa es que había un anillo de por medio, ¿no? Y Maricler, yo les voy a decir la verdad, yo creo que fue meramente estrategia decir que ya no andaban porque empezaron a salir actrices y exparejas de José Manuel a hablar, pues no muy bien del cantante. Empezaron a hablar, a decir cosas de supuestas agresiones, de cosas muy, muy fuertes, que luego nos llamó la atención porque Alicia Machado, al momento de decir que vivió esto a manos de José Manuel, luego ya no, ya no demandó, ya no hizo nada. No sabemos si le pusieron una estrategia o qué pasó, pero pues ya no dijo nada. Entonces Maricler, le preguntamos si regresó o no el anillo que le había dado José Manuel y qué opina, pues de todas estas cosas que se han dicho en contra de su expareja, que yo siento que siguen juntos, pero bueno, ella dice que es su expareja. A ver qué dice. ¿Algunos consejitos de pronto para una buena separación? A Maricler, a mí me... A Manuel, Maricler. ¿Tú cómo terminaste con José Manuel? Súper, súper bien. No me gusta como que utilizar la palabra terminamos porque es como muy fuerte, pero no, sino que pues nuestra relación tomó caminos diferentes, pero de una manera muy bonita. De hecho, cuando podemos hablamos, él está trabajando mucho, yo estoy trabajando mucho también, pero yo lo quiero mucho y le deseo siempre todo el éxito. Maricler, hace poco vimos a Alicia Machado en el aeropuerto y se expresó de José Manuel como el peor de los alacranes. Y nos preguntábamos si por eso mismo habían terminado tú y él, si te habían maltratado, su violencia. Mira, ¿qué nos ha dicho de José Manuel? La verdad es que yo hablo por mí, yo hablo por mi experiencia, es un tipazo, es un tipo maravilloso, la verdad es que tiene que tener la oportunidad de conocerlo. Hola. Yo no puedo decir nada malo de él, la verdad es que cada historia de cualquier persona y tomando la personalidad de cada quien se lleva los recuerdos de su expareja. Ay, pensé que estaba peleando. Ay, pero bueno, un abrazo conciliatorio. Maricler, ahorita que mencionabas esta parte de la boda y todo, ¿nunca llegó a pasar por a ti o José Manuel te llegó a hablar de un contrato prematrimonial o algo así? Con todo lo que se habla, de herencias y todo. Yo se lo propuse, fui yo quien se lo propuse en su momento, pero no, hombre, que viva el amor a todo color. Estamos hablando de compromiso ya de divorcio, ya de divorcio, qué horror. Pero el que te dijo que sí aceptaba el contrato prematrimonial. Sí, sí, claro que sí. O sea, eso es como Belinda, con contrato. Con contrato, claro, obvio. ¿Cómo es que dice ella? Ganando como siempre. Ganando como siempre. Oye, Marí, ¿y es...? Ay, compadre, pero en la llana, no, no, no. Estás viendo y no ves, mija, no, no. No, no te gustaría, no, no. Más adelante retomar la relación porque eres una de las parejas más estables que ha tenido José Manuel. Y lo seré. ¡Ahhh! No, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. No, yo le deseo todo el éxito del mundo a él y cuando, por suerte, cuando quiero verlo, nada más lo llamo y él está para mí y yo estoy para él. Pero sigues con el anillo, sigues con el anillo. ¿Cuál el anillo, no? No, el anillo en ese momento. Se devolvió. Se devolvió. Ah, sí, no la revivieron, ¿eh? Siempre sí. Oye, Marí, si estas situaciones... Me encanta el chime a ustedes, los amo. Marí, Marí, si estas situaciones del dinero que le habrías bajado 500 mil pesos. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están, comadre? Que veo la luz. Que de las cajas fuertes. Primero, José Manuel no tiene caja fuerte. ¡Ay, ya lo has comido! ¡Ay, qué muy! No, 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 esto es 100% falso. O sea, por favor, ¿quién se va...? O sea, nada más decirlo es, es totalmente absurdo. Creo que me han conocido. Ahí la estamos viendo que, pues, ella dice que le regresó el anillo. Mariclera asegura que, pues, lo sigue queriendo mucho. Y qué bueno, qué bueno que están en buenos términos. Eso es muy agradable. A lo mejor, sé que hay que decirlo, a lo mejor José Manuel en su momento, que digo, no justifica nada, pero a lo mejor José Manuel en su momento tuvo arranques en inmadurez y fue, a lo mejor, agresivo. Y digo que no son cosas que se deben de dejar pasar. Lo acepto, ¿verdad? Pero a lo mejor ya con Mariclera agarró una madurez, aprendió, no sé, podría ser, ¿no? Aunque dicen que las personas violentas nunca cambian. ¿Quién sabe? Pero bueno, ella está contenta. Creo que Mariclera es una mujer que si estuviera viviendo un infierno con él, lo diría. Pienso yo. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, querido público? Estamos totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Pero bueno, ya Port Cohen saía la decisión más��ale. Pero bueno, cuíd Bam, cariño, a lo mejor. رفalajas y peascinas y peascinas. Tudogs, ¿no?